Mical, la hija menor del rey Saúl, es una figura notable en la Biblia, especialmente porque se convirtió en la primera esposa de David. En este video vamos a explorar la trayectoria de Mical y entender su significado dentro de las Escrituras. El nombre Mical probablemente significa, ¿quién es como Dios? Según el texto bíblico, la esposa de Saúl era Ainoa. Aunque Saúl tuvo otros hijos con al menos una concubina, es muy probable que Mical fuera hija de Ainoa. La Biblia también menciona que Mical tenía una hermana mayor llamada Meravi. Cuando David comenzó a ser aclamado en Israel después de derrotar al gigante Goliat, el rey Saúl comenzó a envidiarlo. Saúl sabía que Dios estaba con David, pero aún así quería destruirlo. Durante el desafío de Goliat a los israelitas, el rey de Israel prometió dar su hija en matrimonio, al hombre que derrotara al guerrero filisteo. En ese contexto, Saúl consideró dar a Meravi en matrimonio a David, con la esperanza de que él acabara herido en batalla. Inicialmente David declinó la idea, alegando que no estaba a la altura de ser el yerno del rey. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Saúl simplemente cambió de idea y entregó a Meravi en matrimonio a otro hombre. Posteriormente, Saúl fue informado de que Mical, su otra hija, se había enamorado de David. Perturbado por los celos, Saúl vislumbró que esa unión podría serle favorable. Así, tendió una trampa para que David se casara con Mical. La historia de Mical revela no solo los dramas familiares dentro del linaje real, sino también las tramas políticas y emocionales que impregnan las narrativas bíblicas. Al explorar su papel, comprendemos más sobre las dinámicas y los desafíos que enfrentan los personajes bíblicos. Ahora, vamos a adentrarnos más profundamente en la vida y en las circunstancias que envolvieron a Mical, un personaje cuyo destino fue entrelazado con el curso de la historia de Israel. Después de considerar nuevamente su posición con respecto a la familia real, David se dio cuenta de que no tenía el estatus necesario para pertenecer a ella. Sin embargo, astutamente, Saúl evitó esta situación. Como David no estaba en condiciones de pagar la dote por la princesa, Saúl exigió como dote que David matase y circuncidase a 100 filisteos. Saúl creía que David sería asesinado en esa misión, pero David no solo sobrevivió al plan, sino que también superó las expectativas, matando y circuncidando a 200 enemigos. Ante la valentía de David, Saúl no tuvo otra opción que aceptarlo como yerno. De esta forma, David y Mical se casaron, y el joven guerrero israelí pasó a integrar el ambiente de la corte de Israel. A pesar del matrimonio entre Mical y David, el rey Saúl continuó odiando a su yerno. El texto bíblico deja claro que Saúl temía a David y lo veía como un enemigo, mientras que el nombre de David ganaba cada vez más prestigio en Israel. La locura de Saúl empeoró, lo que le llevó a buscar directamente una manera de matar a David. En una ocasión, después de que David logró una gran victoria contra los filisteos, Saúl intentó matarlo con una lanza, pero David logró escapar. Esa misma noche, sin embargo, el rey Saúl envió mensajeros a la casa de David con órdenes de matarlo por la mañana. Mical se enteró del complot de su padre contra David y le advirtió a tiempo de huir. Esa misma noche, Mical bajó a David por una ventana para que no fuera asesinado por los hombres de Saúl. Luego, colocó en la cama de David una estatua cubierta por un manto y una piel de cabra en su cabecera. Cuando llegaron los siervos de Saúl, Mical les dijo que David estaba enfermo en la cama. Los mensajeros de Saúl regresaron al rey y él nuevamente envió a sus siervos a la casa de David para capturarlo. Al entrar en la casa, vieron solo una estatua cubierta en la cama de David. Ante esto, Saúl cuestionó a Mical sobre su ayuda a David y ella mintió, diciendo que David la había amenazado de muerte si no le ayudaba. Sin embargo, el plan de Saúl ya había sido frustrado en ese momento. La historia de Mical y David revela la intrincada trama de tramas y desafíos enfrentados por aquellos que estaban involucrados en la corte de Israel. La lealtad, el amor y la astucia desempeñaron papeles cruciales en esta narrativa, mostrando cómo las vidas de estos personajes se entrelazaban en un contexto de política y poder. Mical, hija de Saúl, tenía un compromiso primordial con su esposo, David. El odio de Saúl hacia David era injustificable, ya que David no había hecho nada contra él. Los celos del rey de Israel eran despertados simplemente por la presencia y las virtudes de David. La relación entre Mical y David estaba marcada por turbulencias. Al principio de su matrimonio, aparentemente, había armonía entre ellos. Sin embargo, cuando David tuvo que huir de Saúl y vivir como un forajido, Saúl arbitraria e injustamente retiró a Mical de David y se la dio en matrimonio a otro hombre llamado Palti. Después de la muerte de Saúl, David obtuvo el apoyo de Abner, que había sido comandante del ejército de Saúl en Israel, para asumir el reino unificado. Una de las primeras exigencias de David fue el regreso de Mical. Abner atendió esa exigencia y Mical volvió a ser esposa de David. Sin embargo, la separación de su actual marido, Palti, puede haber sido traumática, como el texto bíblico sugiere, que sufrió mucho con la pérdida de Mical. Sin embargo, parece que la relación entre David y Mical ya no era la misma. Con David teniendo otras esposas y sus nuevas responsabilidades como rey de Israel, la armonía entre ellos se rompió. Algunos comentaristas sugieren que para David, Mical tal vez ya no parecía tan interesante, y que las experiencias de David como fugitivo de Saúl y sus ocupaciones como rey de Israel lo transformaron en una persona diferente de la del joven guerrero recién casado. Del mismo modo, es probable que Mical también haya cambiado con los años, después de vivir al lado de otro marido. La historia de Mical y David ilustra no sólo los desafíos que enfrenta un matrimonio en circunstancias difíciles, sino también las transformaciones personales y emocionales que ambos han experimentado a lo largo de sus tumultuosas vidas. El desenlace de la relación entre David y Mical fue realmente melancólico, evidenciado por la crítica de Mical a David cuando él se alegró ante el Señor durante el episodio en que el arca de la alianza fue llevada a Jerusalén. Su reacción celosa y sarcástica parece haber puesto fin a cualquier consideración que David tenía por ella, como se relata en el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, versículos 16 a 23. Así, aquella relación de romance y complicidad que parecía tan prometedora entre David y Mical en la juventud encontró un final triste y doloroso. Además, Mical, la princesa de Israel y primera esposa del rey David, terminó su vida sin tener hijos. Si has disfrutado conocer la historia de Mical en la Biblia, regístrate aquí en el canal, deja tu comentario, tu like y comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video y que Dios bendiga su vida hoy, mañana y para siempre. Amén.